Y tal como sucedió en la Libertad, esta vez el jurado electoral especial de ICA declaró improcedente la lista parlamentaria de todos por el Perú en esta región. La agrupación que lidera precisamente Julio Guzmán vulneró la ley de partidos políticos debido a que su tribunal regional solo tiene dos miembros cuando la cantidad mínima es de tres. Además, Bill Marnao, Sume y Luis Orrego Ayquipa, presidente secretario de la mesa del partido, no cuenta con una afiliación vigente a todos por el Perú. En total son cuatro candidatos que quedan fuera de carrera.